Pues vamos a grabar el anuncio, tú con credibilidad, ¿vale? Salguenas, estaba interesado en ver el Rolex. Pues no, a lo mejor un poco más de sangre, pero bueno, vale. Lo tenéis ahí en el escaparate. Ahora entras tú, te hace ilusión la venta. Perfecto, Fran, ahora mismo te lo saco. Demasiado ilusionado, pero vale, ahora te lo trae y tú te sorprendes. Ostras, qué pasada. Tienes menos ilusión que un baño sin lujo, eh. Pregunta cosas, características, algo, hay que venderlo. Me gustaría saber características, precio, año... Venga, ahora tú, pero con un poquito menos de intensidad, ¿vale? Venga, adelante. Es un Rolex GMT Master II. ¿Pero por qué ahora va a cámara lenta? Conocido como el Sprite. Mucho texto, ataja. Venga, dile, dale ahora. Es un blog espectacular. Madre mía, me sirve, venga. Ahora tú lo compras, haz una oferta. Te lo digo, pero a ver, si ahora mismo me dices que me lo llevo en 17, acabo ya. Venga, vamos a arreglarlo, metamos tensión, tensión. Acepta, acepta y terminamos ya, por favor. Fran, ¿cómo eres, eh? Siempre ganas. Venga, ahora un plano aceptando el acuerdo y tú, Fran, estás ilusionado. No, 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 no.